En el Museo Metropolitano de Nueva York se encuentra esta pieza fantástica. Se trata de la Corona de la Virgen de la Inmaculada Concepción, también conocida como la Corona de los Andes. Proviene de la ciudad de Popayán, en la actual Colombia. Es de oro y contiene 453 esmeraldas. La Corona fue confeccionada en agradecimiento a la Virgen por salvar a Popayán de una peste que asolaba la región a mediados del siglo XVI. Toda la comunidad aportó según sus posibilidades. El paso de los siglos, la codicia, la traición, la apostasía y el poder del dinero lograron que la Corona sea exhibida aquí, en Nueva York. Para mí, debería volver a su tierra en Colombia y reposar en una catedral, entre manifestaciones de fe y devoción a la Virgen. Este no es su lugar, prisionera en este museo. ¿Vos qué pensás?